Advertencia, el siguiente video contiene aún más especulación descabellada que el segmento anterior. Puede causar iluminación, grandes epífonos y definitivamente lesiones en la palma de la cara en ciertos puntos. Se sugiere enormemente mucha imaginación y una mente abierta. C-17 K-12, el rompe récord, el cometa entrante activo más lejano jamás visto, eléctricamente conectado a nuestro sol. Incluso así de lejos se convierte en Cachina la estrella azul. Este va a ser un cometa importante que se viene. Ha habido muy poca cobertura de esto desde que se reportó y me pregunto, ¿por qué? Si fuera tan activo eléctricamente así de lejos, se le debería dar seguimiento mes a mes a como la intensidad incrementa y empiece a generar una cola y que tenga el mismo color que Cachina la estrella azul. Y es muy interesante que esté vagando nuestro sistema solar en este momento con todos estos cambios increíbles en nuestro planeta. Y esta estrella azul es supuestamente un marcador de los tiempos de cambio y eso está pasando en este momento. No puedo creer que son todas estas tonterías al azar. El punto azul a la izquierda, enero de 2020, es donde el cometa está en este momento. Va a estar alcanzando su punto más cercano a nuestro planeta en julio de 2022. Así que estará intensificándose en luminosidad en cada uno de los meses mientras nos movemos de ahora al siguiente año y medio. La cantidad de cambio en el próximo año y medio va a impactar a nuestras sociedades en este planeta. Así que cuando este Cachina la estrella azul llegue a nuestros cielos y nuestros cultivos se estén perdiendo con todos estos patrones severos de corrientes de chorro y todos los acontecimientos tumultuosos en nuestro planeta y tengamos la llegada de una señal en los cielos de la que se habló en las profecías Hopi, esta va a ser una señal que impactará a nuestro planeta. Hay algo históricamente excepcional sucediendo ahora mismo. Los planetas y las estrellas están cambiando a posicionamientos drásticos de alineación nunca antes vistos en la historia registrada. Y estos dramas celestiales están reflejando el caos político, financiero, social y cultural aquí en la Tierra. En los últimos 140 años, todas las principales conjunciones de alineación planetaria cayeron en los signos astrológicos de la Tierra, pero durante los siguientes 140 años caerán en signos aéreos que marcan la edad de Acuario, como hemos discutido en esta serie. La última vez que sucedió la conjunción de Júpiter, Saturno, Plutón, duró unos meses hace 3,000 años, en 1894 a.C., cuando se nos dijo que los grandes imperios Babilonio y Sumerio se levantaron. Se alinearán tres veces diferentes solo en este año 2020. El 12 de enero veremos la conjunción de Saturno y Plutón, la cual normalmente sucede una vez cada 35 años. El 4 de abril, 30 de junio y el 12 de noviembre veremos la conjunción de Júpiter y Plutón tres veces, la cual sucede normalmente una vez cada 13 años. Veremos un eclipse anular de Sol en el solsticio de verano del 21 de junio, después de tener un eclipse solar en el solsticio de invierno del 21 de diciembre de 2019. Por último, en el solsticio de invierno del 21 de diciembre, veremos la alineación de Saturno-Júpiter, la cual normalmente sucede una vez cada 20 años. Ocho raras conjunciones de alineación en un año, más un eclipse solar. Las palabras lunático o luna si en inglés, viene de luna o lunar, como las personas se ponen locas durante la luna llena. Pero no hay palabra para escribir para lo que va a pasar durante estas alineaciones energéticas, muchísimo más extensas e importantes este año, de las cuales no se ha escuchado en los registros astrológicos. Pero echa un vistazo alrededor del mundo hoy en día. Este lugar parece haber completamente perdido su trama verdaderamente. En su libro Postlude de Adam & Eve Story, el científico de cataclismos, Sean Thomas, basó su hipótesis del reseteo en el trabajo del francmason Hannes Alphen de la Sociedad Real Jesuita y su teoría de energía magnetohidrodinámica. Alphen por sí solo experimentó con mercurio líquido conectado a corrientes de Foucault eléctricas para inducir campo electromagnético en el mercurio, causando que el mercurio líquido actuara como una especie de plástico semisólido en su lugar, una vez que el campo electromagnético fuera introducido. Alphen mismo estaba expandiendo en el trabajo de James Clark Maxwell, así como los Beatles cantaron, ven, 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 el martillo de hierro y mercurio cayó sobre tu cabeza y se aseguró que estuvieras muerto. Alphen propuso que nuestra galaxia contenía un campo magnético a gran escala y eso cargaba partículas que se movían en órbitas espirales en él, plasma llevando las corrientes eléctricas las cuales crean el campo magnético. Thomas propuso que estas corrientes electromagnéticas espaciales tornaban el manto de la Tierra en un tipo plástico semisólido en lugar del líquido interactuando con el campo electromagnético de la Tierra vía los polos magnéticos norte y sur. Igual que las corrientes Foucault que cambiaron el mercurio líquido a un tipo de plástico semisólido en los experimentos de Alphen. Y que este manto plástico no completamente sólido, olvídate de la goma loca, es la razón por la que la fuerza centrífuga no tira constantemente hacia afuera nuestros continentes alrededor de nuestro planeta, a esa increíble fuerza y velocidad. A pesar de que supuestamente giramos a 1,600 kilómetros por hora, mientras nos movemos descabelladamente como un sacacorcho alrededor del sol arrastrándonos más de 96,000 kilómetros por hora alrededor de la galaxia, arrastrándonos alrededor de un universo a millones de kilómetros por hora, ya que el plástico semisólido nos mantiene pegados a nuestro lugar contra estas fuerzas insondables. Pero esperen, se pone aún más increíble. Cada muchos miles de años en este laboratorio galáctico, golpeamos un pedazo de espacio con el nulo magnético o zona de inversión que debilita nuestras corrientes de Foucault, que normalmente son electromagnéticamente estables, que permite que nuestro manto semiplástico regrese a un estado de líquido flotante, y esto envía a nuestros continentes a deslizarse y desplazarse en todo el planeta en cuestión de horas, hasta que la Tierra encuentra un nuevo punto de equilibrio de balance. Aparentemente los continentes polares cubiertos de hielo son muchísimo más pesados que los continentes con grandes montañas cubiertas, que se deslizan incluso más en el ahora manto líquido, teniendo un peso increíble de agua congelada en ellos, con fuerza centrífuga enviándolos al Ecuador. Mientras los continentes cambian de posición y chapotean moviéndose de norte a sur y viceversa, ahora se encuentran con vientos de miles de kilómetros por hora, que todavía van por la rotación de la Tierra, la cual inicia el viento iónico, tormentas, incendios, tsunamis, levantamiento de cordilleras en cuestión de segundos de choques, de placas tectónicas, que ninguna alma en la Tierra posiblemente sobreviviría. Así que Dios los acompañe. Esta es la teoría del cataclismo de la bola espacial. No hay obviamente una explicación del por qué hay miles de años de estabilidad magnética en este laboratorio galáctico, y luego un día de caos solo para regresar a un campo estabilizado de corriente de Foucault, aún si se revirtiera como una transposición de polo magnético. ¿Pero hay alguna evidencia científica o geológica para apoyar tal exageración de teoría? Bueno, sí y no. Dependiendo si la evidencia fuera escogida con fines beneficiosos para probar esta teoría, o si esta teoría estuviera basada en ninguna posibilidad plausible para explicar la evidencia. La física es matemática no porque sabemos mucho del mundo físico, sino porque conocemos muy poco. El mamut de Beresovka fue encontrado congelado en Siberia, con un ranúnculo fresco conservado en su boca y estómago. Los profesionales de la industria de empaque de carnes correctamente concordaron que la temperatura tuvo que haber bajado a decenas de grados instantáneamente para que su cuerpo masivo, incluso los ranúnculos frescos, se congelaran consistente y similarmente sin pudrición de tejido o daño. Sin embargo, se asumió que él tuvo que haber estado en un lugar más caliente que repentinamente se deslizó a la nueva ubicación en Siberia, en el modelo del globo, y por eso es que se congeló instantáneamente. Pero fallaron en notar que era un mamut lanudo completamente peludo, ya evolucionado para vivir en regiones de frío y congelamiento, o explicar cómo su cuerpo sobrevivió a los vientos hipersónicos y los maremotos que acompañarían un deslizamiento instantáneo de placas continentales que fácilmente romperían montañas, pero no a él. El arrecife de coral en suelo ártico asume que tuvo que haberse mudado ahí, pero qué tal si alguna vez haya sido cálido ahí, como es mostrado en docenas de mapas que datan de antes del gran mínimo solar de Maunder de los 1600. Hay evidencia innegable de grandes cambios geológicos acuáticos a nivel del agua, estratificación de rocas y eras de hielos repentinas, y recomendamos que lean el libro de Chan Thomas, Adam y Eve's Story, para mejor detalle en estas cosas. Pero qué tal con las quemaduras de Lichtenberg en toda la Tierra, o los billones de especies florecientes vivas hoy día, que no pudieron sobrevivir con tales eventos devastadores, o las muchas historias bíblicas y de nativos de 40 días de lluvia, qué de los miles de estructuras antiguas aún de pie, o de las historias del sol que Dito en dirección marcha atrás, o desapareciendo por varios días, o la repentina aparición de cometas que siempre acompañan estos masivos cambios terrestres. La CIA liberó la traducción del documento ruso de 1948 en el estudio del campo gravitacional externo y la forma de la Tierra física. Los científicos estaban estudiando la física de la Tierra, la geofísica aplicada, e investigando las causas de halos solares y la luminosidad atmosférica derivada en la suposición de una Tierra plana. Sin embargo, se hizo bastante claro en el documento que la forma de la Tierra era desconocida en 1948. Bastante extraño considerando que el primer globo terráqueo fue hecho en 1491. y Universal Pictures nos lo ha estado tirando en nuestras caras desde 1912. Luego, en 1961, NASA publicó un documento de cómo calcular la compensación de viento para lanzar cohetes no guiados. Las computaciones de trayectoria para hacer esto posible fueron basadas en una Tierra plana sin rotación. En 1971, NASA estudió de llevar cohetes de una etapa de reposo a vertical y finalmente a una velocidad horizontal, asumiendo una Tierra plana sin rotación. En 1972, NASA crea tecnología de datos de deslizamiento lateral de radar para el uso donde una Tierra plana sin rotación puede ser asumida. En 1978, NASA estudia trayectorias de aterrizajes de aviones y campos de viento variables basado en la suposición de que la Tierra es plana y sin rotación. ¿Por qué nadie ha ido a la Luna desde hace mucho tiempo? Esa no es una pregunta de una niña de ocho años. Esa es mi pregunta. Quiero saber, pero creo que yo lo sé. Porque nosotros no fuimos allá. Esa fue la manera como sucedió. Y si no sucedió, es bueno saber por qué no sucedió. Así que en el futuro, si queremos seguir haciendo algo, necesitamos saber por qué. Algo se detuvo en el pasado y que nosotros quisimos que continuara. El dinero. En 1987, NASA pone a disposición un manual de usuario para alinear, usado para determinar la fuerza de torsión y empuje del motor que vuela en una atmósfera estacionaria sobre una Tierra plana sin rotación. En 1988, manual de NASA para testeo de vuelo en un avión VSTOL describe la cinética del movimiento de la maquinaria sobre una Tierra plana sin rotación. 1991, modelo de avión de NASA para el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica analiza ecuaciones de movimiento, modelo atmosférico, para volar en una atmósfera estacionaria sobre una Tierra plana sin rotación. El documento de NASA de 1997, el rendimiento de empuje previsto para el SR-71 Blackbird llevando una carga externa como otro avión encima de él, analiza el volar en una atmósfera de no turbulencia, cero fuerzas laterales y una Tierra sin rotación. NASA 1997, arco ocicular, trayectoria de subida óptima de avión, en un plano vertical, en una Tierra plana sin rotación. En 2000, el Laboratorio de Investigación del Ejército de Estados Unidos publicó un estudio de cuántos decibeles de volúmenes de pérdida pasarían para una antena de 3 metros en rangos de 200 a 410 metros en los bosques sobre una Tierra plana. En 2001, el Laboratorio de Investigación del Ejército publicó el documento en la propagación de campos electromagnéticos sobre Tierra plana. En 2002, NASA ahora está de vuelta, de hecho, con los resultados del testeo de vuelo del Blackbird SR-71 llevando otro avión sobre una Tierra plana sin rotación. Nada para ver por aquí, gente, sigamos. 2002, el láser del Laboratorio de Investigación del Ejército y su sistema de rangos de blanco sobre una Tierra plana. 2003, el Laboratorio de Investigación Manual de Usuario para Escaneo Rápido de Campo que funciona sobre una Tierra plana y una atmósfera de no turbulencia. En el documento del Laboratorio de Investigación del Ejército computando algoritmos eficientes para estimar el ángulo de llegada de helicópteros usando arreglos acústicos. Ellos admiten en el documento que de hecho los resultados no estaban cerca a los resultados anticipados los cuales pueden ser causados por comillas, violación de la suposición del modelo de Tierra plana. Esto significa que ellos usaron la matemática de la Tierra esférica para sus predicciones y ni siquiera estuvo cerca de los resultados. Por último, en 2010, el Laboratorio de Investigación del Ejército publicó un documento en los efectos de trayectoria adhiriendo cargas líquidas a proyectiles giratorios admitiendo que las ecuaciones que usaron para la dinámica de vuelo del proyectil supone una Tierra plana. Hablemos del dinero porque el dinero se pone muy interesante. Si entendés el dinero, entenderás mucho más. 56 millones al día, por supuesto, que ya has escuchado eso. 56 millones probablemente este fin de semana. Pero tenemos que hablar qué tan grande es esta economía espacial, ¿ok? Esta es la industria musical. 19,3 billones de dólares en 2018. La industria cinematográfica es 43 billones en 2018. Incluso podríamos agregar a la categoría los sistemas para ver películas en tu casa que incluye tus reproductores Blu-ray, DVD, tus otros sistemas elegantes para la casa, tu TV. Incluso con todo eso, tenemos todavía 136 billones de dólares para todo lo que tenga que ver con películas. Estas ventanillas de cine, cada película hecha en Hollywood, ¿ok? Eso es el valor de toda la industria. La industria de videojuegos es 137 billones de dólares. Una de las más grandes industrias que hay. Podríamos sumar todas estas juntas, ponerlas en un combo con la música, entretenimiento de cine, películas, ventanillas de cine, Hollywood, videojuegos. Eso incluye todas aplicaciones en tu teléfono, Xbox, Playstation. Esa es la industria espacial. 410 billones de dólares. Así que cuando la gente pregunta, ¿por qué la mentira? Bueno, ¿qué es? ¿Qué diferencia hace? Una gran diferencia a aquellos involucrados, NASA, a la gente que se le paga, JPL, las organizaciones con las que se hacen negocios en todos estos países. De nuevo, esto es basado en la economía mundial. ¿Has estado ahí? ¿Es la Tierra realmente una esfera colgando en el espacio exterior? La Tierra es plana. Como muchos esperan. No esperaba esa pregunta. Te aseguro que es plana. Entrevistamos al general Miroslav Hermasewski, hasta ahora el primer polaco y último polaco en el espacio. Gracias por la entrevista. Gracias, fue un placer. Si resultara que NASA, el ejército de los Estados Unidos y los modelos geocéntricos de los florecientes movimientos terraplanistas, tiene razón, representando este laboratorio galáctico, deslizando esta teoría de placas continentales imposible en unas comillas tierra plana sin rotación, como la llama la NASA, y por lo tanto el espacio oleocéntrico del Bing Bang es realmente un gran fraude de negocios y estafa, entonces, ¿cómo es que sus modelos explican estos cataclismos? Para empezar, hay docenas de modelos de tierra plana y este no es uno de ellos. Ni tampoco es este. Una por una, las capitales financieras del mundo desmoronándose bajo la magnificencia de sus negocios. También hubiera sido si varias teorías modernas concernientes a la forma de este mundo no han probado ser desastrosas incorrectas. A pesar de numerosos matices, una de las cosas que estos modelos antiguos y modernos tienen en común es la idea de que la tierra, al menos la parte que conocemos, está sellada en un tipo de encierro o domo arriba de nosotros, alrededor de nosotros e incluso debajo de nosotros en algunos modelos. Esta idea es clave para descarga plasmática y eventos de inundación en modelos de tierra plana. Algunos especulan que este domo o encierro está hecho de un campo electromagnético de capa primer. Otros afirman un domo construido de hierro y varias gemas donde los llamados meteoritos caen del encierro de donde son hechos. Algunos dicen que es el arco natural del movimiento de la energía. Algunos especulan que es una bolsa de aire, como una burbuja gigante, flotando en aguas infinitas. O quizá es una combinación de todos los mencionados. Lo que sea que esté teorizado de estar más allá del encierro o firmamento es para que cada quien conjeture y porque es un tema fascinante, pero por unas cuantas excepciones de las que hablaremos. Ahora tiene poca relevancia este punto del video. Ya sea que sea espacio real, aguas infinitas, Dios, cielo, otra dimensión, potencial infinito de campos magnéticos, o nada más somos un charco en un plano infinito de hielo o energía o ninguna de las anteriores. No te podría decir, ni tampoco NASA. Otra cosa que los modelos tienen en común es que nuestro plano y este domo es circulado y detenido por una gran barrera hecha, ya sea de hielo o aire líquido, donde es formado por buenas razones para la formación de la barrera de hielo inconmisorable e insuperable, la cual podría ser un día descubierta que es aire líquido. Es un hecho científico que las aguas hielosas, llamadas aguas polares, contienen una cantidad inmensa de Cali Moore o cloruro de potasio. Mientras esta sal es capaz químicamente de producir un enorme frío, tenemos evidencia adicional de la posibilidad de que la supuesta barrera de hielo es realmente aire líquido. Por último, el encierro de todo el círculo eléctrico debajo de nosotros, el inframundo del que se habla en la mitología, infierno, tierra hueca, el anillo de estrangulamiento, Seol, Hades, Abadón, las mesas de agua debajo de tierra y océanos. Hay docenas de nombres y teorías. Y de nuevo, lo que puede estar abajo, Raab, Leviathan, Tehom, Rabah, Apsu, Tiamat, las heces que acabas de tirar por el escusado, no están en el alcance de este video. La última y la cosa más importante es que si el ejército de Estados Unidos y NASA tienen razón, la tierra es plana y sin rotación, entonces la única manera en la que el sol puede aparecer en el este y ocultarse en el oeste cada 24 horas es si está circulando la tierra y mucho más cerca que 150 millones de kilómetros de distancia. En casi todos estos modelos, el sol y la luna están dentro de este domo o encierro y las estrellas somáticas y errantes, las que llamamos planetas, están adjuntadas o conectadas a él. La raíz del asunto pareciera ser de que en lugar de pensar de las nubes como algo que es un resultado del clima, de hecho lo revierte. Es que el clima es el resultado de los cambios en las nubes. Lo que pudimos ver está configurado de manera que la actividad magnética del sol era más grande que la temperatura en la tierra. Nadie tuvo una respuesta para que este tipo de mecanismo fuera la causa de eso. Supe que de alguna manera la actividad magnética en el sol tenía que ver con una influencia en el clima de la tierra, directa o indirectamente. Pero un día, alguien entró a mi oficina y mencionó rayos cósmicos. Cuando escuché esta palabra, rayos cósmicos, inmediatamente pensé de un experimento que hice en secundaria donde teníamos una cámara de nubes. Dentro de la cámara de nubes tenés un aire supersaturado y cuando una partícula, por ejemplo, un rayo cósmico, atraviesa, hace una línea de pequeñas gotas como una pequeña nube. Con esta imagen en mente pensé, ¿qué tal si los rayos cósmicos son responsables de formar nubes? ¿Y qué tal si el sol, con su campo magnético, es capaz de cambiar las nubes de la tierra? Entonces tendríamos la explicación perfecta de cómo el sol será responsable del clima en las nubes de cada día de las que vemos en el cielo. A como la mayoría de personas pensarían que ya que hay agua en la atmósfera, entonces naturalmente habrá nubes, pero eso no es correcto. La única manera en la que las nubes se pueden formar en la atmósfera, en nuestra atmósfera bajo condiciones normales, es condensándose en un aerosol o partícula existente en el aire. Cada gota de nube que es formada es formada en una partícula inicialmente, en el aire. Todas las nubes son formadas sobre estos aerosoles. Así que es de hecho crucial entender cómo se producen esas partículas y cuáles son sus propiedades. De otra manera no podríamos nunca esperar entender a las nubes y su comportamiento. Y ahí es donde los rayos cósmicos podrían de hecho entrar, porque ¿qué hacen los rayos cósmicos cuando entran en la atmósfera de la Tierra? Producen pequeños iones. Es la creencia que estas cargas pequeñas ayudan a formar estos pequeños granos o aerosoles en la atmósfera de la Tierra. Si disminuyes el monto de nubes bajas, habrá más calor abajo en el suelo. Pero en particular ahora que este nuevo trabajo en el que muestran el sol con nubes bajas es lo que cambia. Todavía hay un mecanismo que hay que explicar que esto falta. Hay una fracción bastante grande de nubes bajas, una última parte responsable de esa parte del enfriamiento y es causada por estas nubes. La razón por la que las nubes bajas son tan importantes es que ellas reflejan una luz solar notable de vuelta al espacio. Las conocemos cuando viajamos en aviones, estas escenas monotónicas que vemos sobre los océanos y son blancas porque están reflejando la luz solar de vuelta al espacio. Puedes imaginarte si cambias la cantidad de nubes bajas, cambias la cantidad de energía que la superficie obtiene. Significa que las nubes bajas tienen un efecto fuerte de enfriamiento en el clima de la Tierra. Así que si tenemos más nubes bajas, el clima será más frío. Si tenemos menos rayos cósmicos, tendremos menos nubes bajas y la Tierra se pone más caliente. La idea es que los rayos cósmicos de estrellas explosivas a trillones de kilómetros de distancia bombardea la Tierra, se ioniza en partículas de aerosol y causa la capa baja de nubes en nuestra atmósfera, la cual bloquea la luz solar, causando temperaturas más frías, más humedad y si suficientemente partículas están en el aire de erupciones volcánicas o cualquier cambio en la composición atmosférica debido a estos aerosoles de rayos cósmicos. Obviamente recibimos más lluvia, nieve, inundaciones, etc. Sin embargo, los vientos magnéticos solares durante periodos de máximos solares, donde el campo magnético del Sol es más fuerte, empuja hacia afuera estos rayos cósmicos de la Tierra para que obtengamos menos formaciones de nubes bajas y el clima más caliente, incluso si el propio supuesto campo magnético local de la Tierra falla en hacer la misma cosa. Para poner esto en perspectiva, imagínense un hombre en India encendiendo una fogata y el dedo gordo de una mujer en Alaska poniéndose rojo a causa de eso. Pero espérense, ¿qué son rayos cósmicos? Rayos cósmicos son partículas cargadas creadas fuera del sistema solar. ¿Por qué los llaman rayos entonces? La razón es que la detección de rayos cósmicos empezó incluso antes de que pudiéramos imaginar que son realmente. Realmente no puedes inventar esta tontería. Obviamente puedes, pero se pone mejor. Inicialmente pensaron que era un tipo de radiación electromagnética hecha de fotones o rayos gamma con las primeras medidas hechas en 1912 por Victor Hess, el ganador del premio Nobel de la Sociedad del Insumo Nazi con Globo Aerostático. Aprendimos que una radiación de un gran poder penetrador entra en nuestra atmósfera desde arriba, el cual excluyó el sol y su fuente, obviamente. Pero si NASA, el ejército de los Estados Unidos y esos locos terraplanistas están en lo correcto y el sol es local dentro de nuestro encierro y la radiación cósmica es como fue pensada anteriormente, nada más radiación electromagnética del éter de plasma y el campo de dinamo tiroidal local de la Tierra, entonces todo esto empieza a tener muchísimo más sentido. Cuanto más arriba vamos en un avión o el monte Everest, más frío se pone. Pero se nos ha dicho que vayamos hasta arriba en la termósfera y la radiación solar hace que esa capa de la atmósfera sea 2000 grados centígrados, casi el doble del punto de derretimiento del hierro, exactamente donde están la estación espacial de hierro y los satélites. Solamente no hay suficientes moléculas de gas para transferir ese calor a ellas, solamente para el termómetro mágico infrarrojo que usan para medir la temperatura, la cual solo puede medir temperaturas de superficie y no temperaturas internas, las cuales la termósfera no tiene. ¿Y qué aparatos con superficies en la termósfera no se ponen suficientemente caliente para medir? Pero estoy divagando. Pero si la termósfera realmente es así de caliente porque el sol está de hecho allá, con algún encierro atrapando el aire caliente para que no suba más, entonces tenemos un culpable local magnético para afectar plasma de éter en nuestra atmósfera y la formación de nubes bajas. Durante ciclos de grandes máximos solares naturales como el que tuvimos de 1920 hasta 2000, cuando trataron de acusarnos con su estafa del impuesto al carbono sobre el calentamiento global provocado por el hombre, el sol está cubierto de manchas solares cuando el campo magnético es alto. Ahora tenemos unos cuantos cientos de días en fila sin ninguna mancha solar. El 2019 fue solamente el principio del moderno Eddie Graham mínimo solar, esperado que dure hasta el 2090. Ya hemos tenido récords de caída de nieve a nivel mundial. Récords de caída de lluvia e inundaciones, inundaciones extrañas en Arabia Saudita, masivas tormentas de granizo en Guadalajara y Kazajistán. Estos pasaron en cuestión de horas. ¿Qué va a pasar en primavera cuando toda esta nieve récord se derrita y las represas empiecen a liberar agua? Incluso estos volcanes recientes este año, Chichaldín en Alaska, erupción intensidad 3, código rojo, Sabancaya en Nueva Zelanda, erupción intensidad 4, Popocatépetl, México, intensidad 4, o incluso Tall en Filipinas, el de intensidad 5 del que todo mundo está asustado, escupiendo partículas de 9 a 15 kilómetros en la atmósfera. Estas son solamente pequeñas gotas en la cubeta en comparación a lo que se viene. Los registros históricos indican que grandes supererupciones intensidad 7 y 8 estallan durante estos grandes mínimos solares cubriendo cientos de kilómetros en la atmósfera agregando incontables cantidades de aerosoles y partículas para incluso siembra de nubes de lluvia intensa, a veces bloqueando el sol por años. Ahora, no puedo hablar por Noé, pero después de unos pocos años de clima así en tu país, no creo que necesites la voz de Dios para decirte que probablemente vas a necesitar un bote. Pero la lluvia cayó en Oahu, Hawaii, por 247 días y noches, de 1993 a 1994, 200 días más que los tiempos de Noé o las muchas historias indígenas, y el mundo no se inundó tampoco. Hay una gran diferencia de volumen entre densas lluvias monzónicas y lluvia estacional normal, pero hay otro componente que nos falta. Debemos tomar en cuenta el hundimiento de áreas masivas de tierra tales como Frieslandia, Palau y California, como lo cubrimos anteriormente en estas series, de igual manera a la desolación de cordilleras y el fenómeno eléctrico extraño que describimos anteriormente como los patrones de Lichtenberg y el Hijo del Hombre. Resulta que estos eventos están interrelacionados entre sí y tienen que ver con el éter, la composición de gases atmosféricos y presión, compresión y descompresión en ciclos, plasma, tinta de electricidad, magnetismo e incluso la apariencia de los llamados cometas y meteoritos. Como nota aparte, nuestra opinión personal inútil después de investigar para este video, es que no hay catástrofe que en un día inundará y quemará toda la tierra. Hay billones de especies emergiendo hoy en día y antiguas ruinas que no deberían estar ahí. La comida no crece sobre la línea de árboles y estos sobrevivientes tuvieron que comer algo cuando encontraron orillas del océano secas. Hay muchos problemas ilógicos en ese escenario para cubrir en este corto film. Sin embargo, cubriremos la mecánica de unas pocas teorías disponibles que contradicen nuestra propia opinión. Pero dependiendo de tu experiencia de visión del mundo, al momento mayoritariamente hubo y habrá países y lugares en este planeta que tendrán eventos de final del mundo para aquellos suficientemente desafortunados que vivirán en estas áreas cuando estos eventos pasen. Cuando hablamos sobre el sol conectado a la tierra y te mostré esas imágenes de todas las líneas de campo magnético interconectadas, etc. Solo voy a hacerlo realmente simple y decir carga positiva, carga negativa, como su batería, más, menos. En los últimos 400 años, la tierra y el sol han tenido la oportunidad de igualar sus entradas eléctricas entre sí, magnéticamente, eléctricamente. El sol está rápidamente retirándose. Se va a retirar en su estado y todavía estamos cargados altamente. ¿A dónde se va a ir ese campo eléctrico? Necesita descargarse de alguna manera. Se llama el circuito eléctrico global. Y esto es lo que los gobiernos están respaldando, justo aquí. Saben que la atmósfera se cargará altamente en un ciclo natural. Lo que van a tratar de hacer es montarse en esa idea. Geoingeniería, la entrega de electricidad radiante desde, comillas, espacio. Hace 25 años era imposible deshacer, no por la tecnología, sino porque la atmósfera no estaba lo suficientemente con carga alta para entregar eso. Ahora, devolviéndonos a los efectos que debemos ver, y de nuevo, deberíamos estar viendo cosas, si está verdaderamente en juego. Las cosas que eran consideradas increíblemente raras, las nunca vistas, tan es así que, cuando lo capturabas en un video una vez, sería noticia de primera plana, porque era así de raro. Aquí tenemos el Blue Aurora Jets, ahora mismo común. Esta es una descarga eléctrica arriba en una de las líneas de campo magnético, viniendo hacia abajo desde el sol. Así que nuestro campo eléctrico, en realidad, está intentando, volviéndose a cargar para conectarse al sol. ¿Esto se ve si estuviera conectándose a un sol a 150 millones de kilómetros de distancia? Entonces, ¿por qué se detiene tan rápidamente? Espectro rojo una vez desconocido, incluso cosas de mitos y leyendas. Y ahora, aquí estamos, y son algo común. Casi todas las tormentas eléctricas en todo el planeta muestran estos espectros rojos ahora. Y luego tenemos estos. ¿A dónde suelen descargarse los rayos? Sí, va desde abajo en el suelo. Bueno, ahora tenemos relámpagos hacia arriba, saliendo de la Tierra. De nuevo, esto es una carga de ecualización. Esa sobrecarga está tratando de saltar y hacer algo. ¿Tu toma de luz intenta alimentar un edificio en la India? No, es un circuito cerrado. Estamos empezando a ver esta cosa. Es llamado el circuito global eléctrico y explica cómo la ionosfera está siendo altamente cargada en un ciclo natural para que tengamos increíbles tormentas eléctricas y muchos efectos eléctricos de cosas que son manejadas por el movimiento de este electromagnetismo. En la Tierra, huracanes y tifones son llamados ciclones y ocurren en los océanos. La tormenta de ciclón se desarrolla en un ojo, en el centro de rotación, donde el aire seco de alta altitud es empujada hacia el centro. Lo que hay que saber es que en el ojo de un ciclón hay un viento de corriente descendiente. En Tierra vemos un efecto diferente. Tormentas de supercelda desarrollan un mesociclón rotario que se levanta en una torre que se propaga en una nube de yunque. Lo que hay que saber es que el centro de una tormenta con truenos es un viento hacia arriba. Si ves estas tormentas desde arriba, el ciclón sopla en la Tierra y la tormenta succiona en la Tierra. El patrón de vientos de cada tipo de tormenta es debido a la capacidad en la circuitería eléctrica de la Tierra. Los vientos eléctricos de una tormenta con relámpagos pueden estar conectados a un nudo. Generalmente el nudo levanta la torre con el viento, hay un ciclón en la parte de arriba, las nubes de yunque, y se desarrolla desde allá canales sin rotación de lluvia, rodeado por vientos hacia abajo. Es la acumulación de diferentes capas por donde la corriente pasa, condensando y congelando la humedad congelada en los cobertizos de la corriente ascendente, materia ionizada en corrientes de plasma fría que producen lluvia, relámpagos y tornados. Un halo de masivo plasma frío en un cielo que actúe como un electrodo vivo colgando arriba de la Tierra. La corriente hacia arriba es por las barridas de iones desde el suelo. Se entrelaza a través del plasma negativo bajo las nubes haciendo que la condensación ocurra y continúe hacia un plasma positivo en el yunque donde se forma el hielo. A cada nivel la materia recombinada, la lluvia y el hielo son quebrados y devueltos al suelo. Vientos franjeados de corriente descendente son el exceso de corrientes de vientos unipolares que completan el círculo entrelazado de la tormenta al suelo. A medida que se acumula carga negativa en las capas húmedas inferiores para formar nubes, fortalece el campo eléctrico local y atrae vientos hacia él. Arriba, en las capas heladas a gran altitud, se acumula una capa positiva de carga para equilibrar la carga debajo y se extiende a una gran profundidad. Del mismo modo, en el suelo, debajo de la nube, se acumula carga positiva para equilibrar la carga de la nube y alimentar la corriente ascendente central. Los arcos de rayos contribuyen a equilibrar las capas cargadas disipando la carga en los puntos de mayor potencial. Pero la acumulación de densidad de carga alrededor del núcleo de la tormenta también significa que hay un vector secundario en el campo eléctrico que corre horizontalmente a través de las capas de nubes. Mientras la materia iónica se acerca a la tormenta levantada y concentrada, agota la carga de la región del campo lejano de las capas atmosféricas creando campos eléctricos locales que atraen la corriente horizontalmente, atraviesan el campo eléctrico en el centro de la tormenta. La ciencia consensuada ha atribuido la acumulación de carga eléctrica en tormentas eléctricas a la carga estática de lluvia que choca contra el hielo. Una falla en esta idea es no hay nada estático, en ningún lugar, en ningún momento, ni en ningún lugar en tormenta. Todo se mueve y eso significa carga también. Y eso significa una cosa innegable, corriente eléctrica. En un huracán, el flujo de aire es muy diferente de una tormenta eléctrica. Consideren el flujo de viento nuevamente como un trozo de cuerda. La cuerda entra entera por el vórtice central y se desarrolla en varios hilos de corrientes verticales hacia arriba y hacia abajo, fluyendo radialmente lejos del ojo de la tormenta en corrientes giratorias. Es casi lo contrario de una tormenta eléctrica. Las bandas ascendentes giratorias del ciclón están hechas de tormentas eléctricas, lo que eléctricamente sugiere que todo el ciclón es una expresión frágil del siguiente nivel de la tormenta eléctrica, en la que los entrelazos independientes de tormentas eléctricas mantienen su forma, pero se han organizado juntos creando entrelazos dentro de entrelazos, vórtices dentro de vórtices, repetición frágil de la forma. Y por último, los modos de descarga en una tormenta eléctrica suelen ser vientos verticales, rayos y tornados, mientras que en los huracanes se obtienen fuertes vientos giratorios pero no rayos, ciclones que producen muy pocos rayos y tornados relativamente débiles. Una razón por la cual un ciclón es diferente a un mesociclón es porque los ciclones se forman sobre el agua. El punto del electrodo en una superficie homogénea y sin características del océano desactiva la carga de manera amplia y uniforme. En tierra hay montañas, minerales y depósitos de agua que enfocan el campo eléctrico y proporcionan una mayor conductividad, aumentando la densidad de carga en las elevaciones. Pero un ciclón no es el nivel más poderoso de progresión de fracción para tormentas en la tierra. El siguiente nivel de fracción de forma de plasma es cuando se organiza un ciclón y un mesociclón. Esto crea las tormentas más destructivas de todas, al menos las que vemos hoy. En nuestro periodo histórico, no vemos tormentas que excedan el nivel de la llamada tormenta perfecta. Cuando un mesociclón y ciclón se unen, producen un bucle de corriente. En nuestro clima actual de la tierra, la tormenta perfecta es tan mala como parece, pero solo estamos viendo un eco del drama de las tormentas primordiales. A pesar de que vemos relámpagos y vientos devastadores de 480 km por hora, lo suficientemente violentos como para destruir sus casas de fósforos, no nos arrastra con vientos supersónicos, tornados de plasma caliente y arcos eléctricos que dan forma a las cadenas montañosas que ocurrió en algún momento hace mucho tiempo. O quizá no hace mucho tiempo. Para mí esto suena exactamente como las descripciones bíblicas del regreso del Hijo del Hombre en Acuario y aquellas descritas por Chan Thomas en su libro de Adam & Eve Story. Los vientos ascendentes de los mesociclones y los ojos descendentes de los ciclones se convirtieron en corrientes de chorros supersónicos. Un campo geomagnético energizado amplificó el flujo magnético en bucles coronales generando tormentas corrotativas que succionaron y soplaron en la tierra dejando enormes cráteres y cúpulas. Las corrientes de anillo también se multiplicaron generando repeticiones armónicas más pequeñas, repeticiones de fracciones más intensas que produjeron tornados de plasma caliente, probablemente brillantes y arcos increíblemente enormes, lo suficientemente grandes como para volar una montaña desde la tierra. ¿Cómo será este final del cual una vez te escuché hablar, hermano Ian? Y las montañas se hundirán y el valle se elevará. ¿Habrá un viento poderoso? Ciertamente habrá un viento poderoso, si la palabra de Dios es algo por lo que hay que pasar. ¿Será este viento tan poderoso como para poner abajo las montañas de la tierra? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora es el fin, perece el mundo. Era en tiempo del meridiano de Greenwich, ¿verdad? No importa muchachos, a la misma hora mañana. A medida que la evolución de fracciones progresa con la aplicación de un campo eléctrico más grande, las células de tormenta se multiplican y luego las corrientes descendentes se convierten en ciclones hasta que los sistemas de múltiples vórtices giran dentro de los sistemas de múltiples vórtices que están dentro de los sistemas de múltiples vórtices. Raramente pensamos en vientos verticales a menos que estén junto debajo de ellos y luego se considera inusual y un evento catastrófico. Estallidos, tornados y efectos verticales relacionados. Los rayos y las tormentas son los elementos más destructivos de las tormentas. Los vientos verticales impactan en regiones más pequeñas, pero son mucho más violentos que los vientos horizontales. En las tormentas primordiales, los vientos verticales literalmente soplan con fuego la tierra y la chupan como una manguera de vacío. Podemos ver esto en la geología. Si eliminas la hidrodinámica de una atmósfera densa, ionizas completamente el medio ambiente, la semilla de las corrientes eléctricas en bruto en un plasma caliente, es como ver la vista en rayos X de una tormenta. Los condensadores se utilizan en sistemas electrónicos y de suministro de energía para controlar el flujo de corriente. Están compuestos por dos placas conductoras una frente a la otra con un espacio intermedio. El espacio se llena con un material dieléctrico que resiste el flujo de corriente, y en su operación prevista la corriente no pasa a través del dieléctrico. Resultados actuales de cargas se acumulan y descargan de las placas a ambos lados del espacio. Pero lo que nos interesa para esta discusión es cómo falla un condensador. Un condensador falla cuando la corriente fluye realmente a través del dieléctrico. Se denomina ruptura dieléctrica y ocurre cuando el voltaje aplicado al condensador excede su capacidad de almacenar carga en las placas. El dieléctrico no resiste el campo eléctrico que lo atraviesa y genera chispas. Eso es lo que vemos cuando cae un rayo. La ruptura dieléctrica de la capa de aire nitrógeno entre una nube y el suelo. Se desarrolla un canal ionizado energizado en el dieléctrico y la carga acumulada en la placa atmósfera de nitrógeno se descarga repentinamente a través del canal. Vemos la descarga casi como instantánea. Pero en realidad hay un periodo anterior cuando el dieléctrico absorbe la carga y construye el canal ionizado energizado. En las tormentas en la Tierra los mismos flujos de corriente en bucle se encuentran en el frente de los débiles vientos de plasma porque la atmósfera está solo parcialmente ionizada. El plasma frío se mezcla con especies neutras, por lo que entran en juego los efectos termoeléctricos e hidrodinámicos. Al aumentar la complejidad el círculo eléctrico subyacente sigue siendo el mismo. Pero qué tal si nuestra atmósfera estuviera aún más cargada no hace mucho tiempo. Personas en los 1700 llevaban sombreros y sombrillas con cadenas de conexión a tierra para disipar un rayo. Y llevaban para rayos portátiles que aún se pueden comprar en eBay hoy día para hacer picnics en sus parques. Obviamente no sales al parque en una tormenta eléctrica, entonces ¿por qué tenían miedo de los rayos en un día soleado de picnic? ¿Será plausible que la carga atmosférica de la Tierra es un circuito cerrado que se acumula en 400 años de estabilidad relativamente pacífica del campo eléctrico, pero que tiene que descargar y ecualizarse durante estos grandes mínimos solares? Cuando su equilibrio se pone fuera de balance debido a la cadencia electromagnética del Sol y que las tormentas atmosféricas destructivas y que la actividad sísmica y volcánica correspondiente de la Tierra son simplemente los efectos naturales de exactamente esta causa. El problema es que los océanos del mundo están llenos de ruinas antiguas debajo del agua, siempre dentro de 60 metros de agua. Así que, ¿estos lugares se hundieron o el nivel del mar subió? ¿Y constantes tormentas pudieron causar una subida de nivel de océano de 60 metros? La genia astróloga ocultista y bioquímica doctora Inés Perry dijo de la era de Aquarius En su reajuste algunas partes del globo caerán, mientras que al mismo tiempo aparecerán islas, surgirán nuevos continentes, la Tierra será purificada, restaurada, renovada y habrá un cielo nuevo y una Tierra nueva. Esto será literal y fisiológicamente cierto. Ella también afirmó que muy posible, eventualmente, será descubierto que los mapas de la Tierra presentados en globos terráqueos no son basados en hechos. Los mazones de grado 32 finalmente se les ha dado una copia de Morales y Dogma de Albert Pike, en donde el secreto de su logo finalmente es revelado al maestro mazón. El cuadrado es un ángulo recto, formado por dos líneas rectas. Está adaptado solo a una superficie plana y pertenece solo a la geometría, la medición de la Tierra, esa trigonometría que trata solo con planos y con la Tierra, que los antiguos suponían que era un plano. La brújula describe círculos y trata la trigonometría esférica, la ciencia de las esferas y los cielos. El primero, por lo tanto, es un emblema de lo que concierne a la Tierra y al cuerpo. El último es lo que concierne a los cielos y al alma. Sin embargo, la brújula también se usa en trigonometría plana, como en la construcción de perpendiculares. Si alguna vez te has preguntado por qué NASA y el Ejército están llenos de cabrones, francmasones de alto rango, ahora ya lo sabes. Pero la isla de South Holm se ubica entre Copenhagen, Dinamarca y Suecia. Tiene un promedio de altura de menos de un metro sobre el nivel del mar, con su punto más alto de solo 4,8 metros. Los humanos han vivido en pequeños números en South Holm desde la Edad Media y probablemente antes. La existencia de la isla se atestigua la primera vez en 1230 d.C. cuando el rey Valdemar II de Dinamarca se registra dando South Holm al obispo Niels Stigson de la sede de Rothschild para extraer piedra caliza. Pero de alguna manera todavía está ahí hoy en día. Menos de un metro sobre el nivel del mar, mientras Frieslandia, Palau y California Antigua están completamente debajo del agua, a pesar de estar en mapas desde antes de los cambios por el gran mínimo solar de Maunder de 1650. Entonces, ya sea que estas otras islas se hundieron bajo el agua, o de alguna manera es posible que el nivel del mar suba cientos de metros en algunos lugares y no subir del todo en otros lugares cercanos. De otra manera, South Holm ya no estaría ahí. De hecho, Dinamarca por sí misma es un pedazo de tierra muy plano de país a nivel del mar y todavía se ve igual hoy en día, como lo hacía en mapas de los 1500 y a mediados de los 1600. Entonces, ¿por qué no está Dinamarca bajo el agua también? Las teorías de placas tectónicas moviéndose, levantándose y hundiéndose en ciertos lugares, pero no en otros, podría muy bien explicar este fenómeno. Sin embargo, presuntamente ellas se están moviendo todo el tiempo y no ha habido una explicación científica satisfactoria del por qué estos terremotos y grandes volcanes se ponen muy altamente activos durante estos grandes mínimos solares. También está la idea de que vivimos en un sistema cerrado, presurizado de gas, que pasa por ciclos de compresión y descompresión, el cual podría empujar para abajo en ciertas áreas durante un evento de ajuste de presión o dejar que se suelten otras áreas para que se levanten de nuevo. Pero aparte del abultamiento de los continentes en el centro, personalmente no hemos visto evidencia en mapas de nuevos continentes levantándose, solamente la desaparición de masas de tierra. Eso no significa que eso no pasa, solamente significa que está fuera de nuestro alcance de nuestra propia investigación. Es posible que masiva actividad volcánica debajo del agua pueda crear nuevas masas de tierra también. Tendremos que dejar eso a los vulcanólogos, geólogos y tu propia imaginación. Hablando de desaparición de masas de tierra, tenemos que tratar al elefante en el cuarto. En mapas antes de los 1600, por el mejor cartógrafo del mundo, como Mercator, insistían que había cuatro continentes alrededor de la montaña gigante magnética Meru y que esta tierra es lo que los libros antiguos y leyendas llaman hiperbórea. Queda exactamente donde se nos ha dicho que se sienta el polo norte hoy en día. Una cosa curiosa sucede cuando visitas ese lugar en Google Earth. Una extraña línea blanca y negra aparece exactamente donde Montemarie debería estar. No solamente eso, pero puedes ver evidentes continentes hundidos debajo del agua. Te tienes que preguntar, ¿qué es eso que están ocultando? Te tienes que preguntar, ¿qué es eso que están ocultando? Te tienes que preguntar, ¿qué es eso? Te tienes que terminar de compartir a que muchas maneras latas. Te tienes que 그리고 leer un poco más técnico. ¿Qué es eso que están ocultando? Te tienes que записar muchas maneras con tus maneras. Te tienes que leer un poco más. Te لي un poco más pedir a que la degrees blanca. etc., rodeando la Tierra a como la conocemos hoy, dibujado completamente con exactitud. Este mapa es 3x3 metros y le habría tomado años para dibujar en completo detalle. Solo esos continentes externos le habría tomado un año para dibujar. ¿Qué fue? ¿Que todo lo inventó? De hecho, su mapa muestra el canal de Panamá, que ya estaba ahí en 1582, a pesar de que presuntamente lo construimos en 1902, o nada más cavamos lo que ya estaba hecho. El anillo de continentes externos de Monte está ubicado donde los investigadores terraplanistas afirman que hay una muralla de hielo o aire líquido alrededor de nosotros. Al igual que Mercator, él también tenía un mapa detallado de los cuatro continentes de hiperbolia en el Polo Norte. Entonces, ¿qué pasó en los 1600? Lo sé, querés escuchar de asteroides gigantes aplastando dentro de la Tierra y destruyendo los dinosaurios y toda la vida en ella. Ya hemos analizado que la idea de que los cometas son bolas de nieve espaciales es una fabricación, y que realmente son un fenómeno electromagnético atmosférico local, ya que las bolas espaciales orbitantes no giran ni cambian de dirección, y que hay cientos de historias de recuentos escritos de cometas haciendo exactamente eso a través del tiempo. A veces incluso cambiando a direcciones opuestas una y otra vez cada unas pocas noches, muy especialmente en el Libro de Milagros. ¿Y qué de meteoritos? ¿Podrían ser lo mismo? ¿Qué tal los pedazos de meteorito que encontramos en toda la Tierra? Hay una teoría por investigadores rusos que meteoros no son piedras que se derriten y queman debido a la fricción y calor de la resistencia atmosférica al entrar en ella. Los meteoros aparecen en la atmósfera superior, generalmente de 90 a 150 kilómetros arriba, con forma de luz circular arrastrando un rastro delgado luminoso. Durante su caída la cabeza se amplifica incrementalmente y luego se expande en flash brillante seguido por lo que parece ser el quebrantamiento en pequeñas partes que inmediatamente desaparecen sin tocar el suelo a unos 40 a 60 kilómetros arriba. Se postula que la luz no es del fuego de la roca quemándose, sino electricidad en la forma de descarga eléctrica. El campo eléctrico es permanentemente presente en las capas altas de la atmósfera, donde el aire y gases atmosféricos actúan como un conductor de campo eléctrico. Durante la descarga, iones y electrones se pulsan acelerados, colisionados y multiplicados por el campo magnético, el cual se extiende por toda la trayectoria como relámpagos en la baja atmósfera, hasta que la bola de brillante energía se convierte en un brillante flash eléctrico como la cabeza de una bengala. Y debido a la colisión de partículas en electrones y iones, la temperatura incrementa debido a la ionización de alta energía, y eso se manifiesta como un fuerte flash de luz como un relámpago o una bola relámpago. Los meteoros finalmente se desvanecen en las capas bajas más densas de la atmósfera debido a la reducida conductividad ahí, posiblemente debido a la constante dieléctrica de nitrógeno, el cual compone el 78% de la atmósfera. Nitrógeno puede normalmente prevenir o rápidamente apagar descargas eléctricas. El número de iones positivos en la alta atmósfera disminuye a como bajemos en la capa alta de la atmósfera hacia la baja atmósfera. También con incremento de presión en la capa baja de la atmósfera, la conductividad eléctrica es normalmente reducida. Así como los llamados rayos cósmicos, los iones positivos pierden su energía en colisión con electrones, átomos y partículas de moléculas, y después de un corto estado de excitación, retornan a un bajo estado estable de energía. Otra observación es que siempre vemos que vienen hacia abajo o cruzando en ángulos diagonales, apareciendo repentina y silenciosamente, y a veces un sonido de trueno puede ser escuchado atrás. Si viviéramos en esto, deberíamos observarlos yendo hacia arriba, abajo y en todas direcciones, pero nunca lo hacen. La caída libre de velocidad terminal más alta hecha por un humano fue 167 metros por segundo. Sin embargo, estas rocas espaciales sin ningún sistema de propulsión y no diseño aerodinámico, están cronometradas de 10 a 40 kilómetros por segundo, y desde lo que se ve como descarga final es generalmente de 2 a 20 segundos. La sociedad americana de meteoritos que puede decir exactamente qué días y horas vendrán las lluvias de meteoritos, y dónde encontrarlas en el cielo, lo cual sugiere un fenómeno cíclico normal eléctrico, no rocas espaciales, al azar, o las verías en tiempos y lugares diferentes si estuviéramos haciendo esto. Has estado en una tormenta eléctrica. Varias temperaturas, presión y composición atmosférica manifiestan varias descargas eléctricas. Los meteoros brillan colores diferentes cerca del activo campo eléctrico, anaranjado, amarillo, verdusco, blanco, azul, verde, plateado, morado, nada más como los gases nobles en la alta atmósfera. ¿Por qué las rocas cayendo explotan en un destello brillante? ¿Por qué no vemos rocas ardientes cayendo al suelo justo después? Calor, combustible y oxígeno son necesarios para el fuego. Habría suficiente fricción, calor y oxígeno, pero ¿qué combustible tiene una roca cayendo? Podés calentar una roca con otro suministro de combustible, pero no se calienta por sí solo. La mayoría de meteoros no dejan una cola constante después de desvanecerse, pero se ha propuesto que cuando uno deja cola, el pasaje de descarga eléctrica a través de los gases atmosféricos crea un pilar de aire energizado altamente ionizado, una nube calentada llena de partículas de iones cargadas eléctricamente, y electrones generados por el movimiento de la electricidad a través de una sustancia gaseosa, la cual forma un estado químico inestable en su composición debido a un efecto de calentamiento. Así como el efecto del campo eléctrico se termina, los iones se recombinan rápidamente y retornan a un estado químico previo y estable, creando un sonido de rasgadura por la repentina propagación de gases, debido a las diferencias de temperatura dentro y fuera del campo eléctrico de los meteoros. Pero, ¿qué pasa si las condiciones de carga eléctrica cambian en la baja atmósfera y o el estado de nitrógeno cambia a perder su constante dieléctrica? Contrario a la creencia popular, el aire o éter no es oxígeno. Solamente el 21% de él es 78% de nitrógeno y 0,003% es CO2. Así que si pensás que tu aliento y flatulencias están arruinando el planeta, probablemente te están agarrando de idiota. Pero de regreso al 78% de nitrógeno. El nitrógeno pierde su constante dieléctrica y llega a ser altamente conductivo y volátil cuando se convierte de aire a forma líquido o semilíquido, lo cual simplemente requiere una reducción en temperatura, como una en un gran mínimo solar o era de hielo, y un incremento en presión como grandes erupciones volcánicas y formaciones de nubes en un sistema de presión cerrado. Podría sorprenderte que ningún meteorito ha sido observado haciendo contacto con el suelo. La Tierra está llena con lo que la disqueciencia oficial nos dice que son cráteres de impacto de meteoritos. Pero como vimos, todos los meteoritos caen en un ángulo de dirección diagonal y se despedazan en pequeñas partes. Estos cráteres son todos perfectamente redondos con la misma profundidad de su muro. Deberían ser cráteres arrastrados por mucho tiempo con un muro más alto al final si fueran rocas gigantes del espacio chocando a velocidades supersónicas en forma de ángulo. Algunos afirman que son sitios de explosión nuclear de una guerra nuclear antigua como se mencionan en las Vedas Indias y Mahabharata. Sin embargo, se ven exactamente como las cúpulas de descarga eléctrica por chisporroteo que Andrew Hall mencionó anteriormente. Lo que sea que sean, no son cráteres de rocas espaciales. La estructura de la cúpula de la meseta y los cañones tallados a través de ella es principalmente el resultado de procesos naturales de descarga por pulverización catódica creados durante las intensas tormentas eléctricas cuando el campo eléctrico de la Tierra se amplificó hasta el punto de que toda la atmósfera se ionizó. Imagínense que la atmósfera se agite en una vorágine iluminada con serpentinas de plasma brillante donde crepitan los rayos no solo en el cielo sino en toda la Tierra y las cimas de las montañas brillaban con fuego coronal de las nubes de polvo y plasma. Habría sido surrealista un lugar donde las corrientes de viento se convirtieron en corriente eléctrica. Pero pedazos de meteoritos han sido encontrados en todo el mundo. No están en enormes cráteres. Solamente en lo que esperarías si empujaras una roca desde un rascacielo. En el pueblo de Kriseci, al norte de Croacia, tres meteoritos con idéntica composición química y de gemas cayeron exactamente en el mismo lugar. Tres veces diferentes en 2007, 2011 y 2012. Es difícil de imaginar cómo esto es remotamente posible si estuviéramos viviendo en esto. Sin embargo, la trama se complica porque durante el evento del 2011, la red croata de meteoritos de hecho grabó el fenómeno atmosférico del meteoro desde varias diferentes cámaras y un observatorio cerca de Eslovenia capturó el principio del fenómeno. Así como lo analizamos anteriormente, la luz brillante se despedazó en segmentación severa a 60 y 31 kilómetros, como siempre. ¿Podrías argumentar que el gobierno haya plantado los meteoritos como un encubrimiento conspirativo? ¿Pero se ve a esta gente como fantasmas del gobierno? Meteoritos están hechos mayoritariamente de hierro, con elementos adicionales como hierro, silicio, cobalto, germanio, titanio, iridio, cobre, zinc, cromo, gemas de olivo y algunos minerales. Algunas personas sospechan que este domo o encierro no es el cinturón de radiación de Van Allen o algún anillo magnético, sino que de hecho es un domo de hierro y gema, y que estos meteoritos que encontramos son pedazos que caen del domo. Esto explicaría en gran medida cómo diantres podríamos vivir en un sistema de gas atmosférico presurado cuando la NASA nos dice que el espacio es un vacío, de lo cual todos sabemos que ese vacío necesita una barrera física, razón por la cual tu aspiradora tiene una bolsa de desecho. De otra manera, el espacio absorbería nuestra atmósfera justo fuera de nuestro planeta. Sin embargo, también afirman que el universo es un vacío espacial en constante expansión. ¿Qué bolsa hay alrededor del espacio si siempre se expande mientras que, paradójicamente, es un vacío confinado? Esta idea asusta a la gente, obviamente, porque ya no eres una mota accidental de polvo del Big Bang en el espacio infinito. Tienes que reflexionar sobre la palabra sucia que empieza con G, esa no, esta. Bueno, si todo viene de la nada, entonces, ¿quién es este hombre? La idea de que vivimos en una simulación de computadora o nada más un experimento científico en el escritorio de un ser superior es una muy antigua. Hay investigadores marginales y personas que toman la mitología bíblica literalmente y creen que sí vivimos exactamente en algo así. Una máquina gigante con un exterior construido físicamente e incluso partes de máquinas que funcionan debajo de nosotros, que controlan los vientos de las mareas, los niveles oceánicos, los respiraderos volcánicos, la presión en las placas tectónicas de la Tierra, incluso el movimiento del Sol, la Luna, los planetas errantes y las estrellas, en una cúpula mecánica giratoria sobre nosotros y a nuestro alrededor o magnéticamente dentro de él. Ya nos fuimos muy lejos, así que no quiero pensar demasiado en ello, pero hay algunas cosas curiosas que vale la pena ver en esta teoría. Sugiere que el reseteo cataclísmico podrían ser máquinas tecnológicas altamente avanzadas que limpian la pecera, por así decirlo, y que las estrellas son el calendario de mantenimiento. La Biblia Hebrea utiliza traducciones muy mecánicas para describir los eventos de inundación. Una compuerta de inundación es una puerta utilizada para controlar el flujo de un cuerpo de agua, algo que frena una inundación o derramamiento, o una compuerta o válvula ajustable utilizada para controlar el flujo de agua a través de una exclusa, que es un canal artificial. Se cerraron las fuentes del mar profundo, y también las compuertas del cielo. Dejó de llover. A los siete días, el diluvio comenzó a inundar la tierra. Se reventaron las fuentes del gran mar abajo, y se abrieron las compuertas del cielo arriba. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las puertas del cielo. Se cerraron las fuentes del mar profundo y también las compuertas del cielo. Dejó de llover. Dejó de llover. Los egipcios tienen las mismas historias de los muchos niveles de Duat. En la cosmología egipcia antigua se pensaba que la tierra era plana, con forma de óvalo y rodeada por océanos. Debajo de esta tierra yace el vasto expansivo del inframundo, el cual tiene las aguas primordiales de Nun corriendo a través de él, el cual es muy similar al Seol hebreo y al gran abismo, y quizá de donde los hebreos lo obtuvieron. Los romanos y griegos tenían al Hades y el Tártaro. Pensamos del inframundo con un tipo de dimensión. ¿Quién sabe dónde las almas van a un juicio o retribución? Pero la sola palabra literalmente significa el lugar debajo de nuestro mundo, lo que algunas personas llaman tierra hueca o la legendaria Agartha, la tierra de las razas avanzadas, pero raza implica seres físicos reales, no espíritus. Tenemos mitos de maestros artesanos enanos, trabajando en las forjas en lo profundo de nuestras montañas, e incluso las historias Hopi de sobrevivir a un cataclismo escondiéndose debajo de la tierra con las hormigas. Una gran porción de apariciones de ovnis afirman que estas naves vienen y salen de la vista en montañas o volcanes, incluso como que salen de los océanos y entran chocando a las aguas, desafiando todas las leyes conocidas de física. Los señuelos celtas de las hadas y su abducción de mujeres y niños y llevándolos abajo a sus guaridas de hadas debajo de la tierra es notablemente similar a la llamada fenómeno de abducción moderna de extraterrestres. Los hilos más comunes entre las historias de personas que afirman su abducción es que hay un tipo de engendramiento o propósito genético de estas abducciones y que se muestran telepáticamente o se les transmite la sensación de que esto se debe a que son parte de algún tipo de futuro después de un evento apocalíptico y su genética o descendencia híbrida formarán parte del nuevo futuro. Muy similar de hecho a la historia Hopi de la gente hormiga que escogen salvarlos para continuar después de tal cataclismo. Luego están las historias bizarras y afirmaciones de conspiración que los gobiernos están trabajando secretamente con los extraterrestres grays en las bases militares en las profundidades de la tierra con programas de engendramiento, comercio de tecnología y la lista sigue y sigue. Phil Snyder incluso afirma que hemos cavado occidentalmente en las guaridas extraterrestres grays mientras perforamos estas bases y teníamos encuentros con ellos. Por supuesto todo el fenómeno podría ser una mezcla de diversiones orquestadas, de distracción y las fantasías de buscar atención de los extremistas. ¿Pero será posible que cuentos y los grays son reales? ¿Que no son extraterrestres sino terra-terrestres? ¿Y que son los trabajadores que hacen funcionar las máquinas abajo en el inframundo? Quizá los ovnis son solamente vehículos de mantenimiento y quizá de hecho tienen la tarea con lo que exactamente afirman los Hopis y los que han tenido abducciones afirman algún tipo de actualización genética para tener cierta cantidad de gente lista para un cierto tipo de realidad futura drásticamente diferente. La descripción del estereotipo de estas criaturas, su comportamiento mental de colmena y tecnología avanzada sin duda se adapta a un trabajador macho subterráneo. Si pasas tiempo en Google Earth, vas a notar que los océanos del mundo están plagados de rejillas geométricas antinaturales perfectas y lo que parecían largos túneles, tuberías o carreteras, muy parecidas a las que esperarías ver en una máquina, incluso este que conduce desde la isla un día de Frieslandia de esta extraña zona. ¿Qué son esos? Los dos 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 Si querés, podrías visitar partes de la 3 a la 5 de esta serie, después de esta sección final, la cual es la teoría de Brian Austin Lambert del MCOE, evento de cambio de plasma electromagnético, el cual coincide con muchas de las referencias subliminales ocultistas mazónicas en todo este video. Pondremos un link de su film en tres horas y trataremos como Jesús resumir los detalles en los próximos 10 minutos. Es el matrimonio de la Tierra plana y la teoría del universo eléctrico con un giro en la trama, literalmente. Así como NASA e Inés Perry, Brian mantiene que vivimos en una Tierra plana sin rotación. En su modelo, el domo es hecho de hielo de una corriente eléctrica la cual separa las aguas bíblicas de arriba de las aguas aquí abajo. Y el anillo de hielo alrededor del límite, ya que las aguas están congeladas en los puntos más cercanos del domo electromagnético de energía, así como Inés Perry postuló, ya que la energía nunca falla en tomar un curso circular. Sin embargo, el sol no se está moviendo, solo la refracción de la luz angular de su verdadera fuente de plasma en movimiento lo hace verse de esa manera. Expliquemos. Aquí otra vez tenemos la paradoja del pollo a la gallina, primero donde ninguno puede existir sin el otro, ya que los dos definen la existencia del otro. Algunos llaman este fenómeno Dios. Alphen propuso que la galaxia es plasma que conduce corrientes eléctricas, el cual crea un campo magnético a gran escala en donde se cargan partículas que se mueven órbitas espirales en él. Lambert afirma que el plasma es el primer estado de la materia y que la energía electromagnética convierte a plasma a través de una estructura magnética tipo tazón. ¿Cómo puede la energía electromagnética crear plasma cuando plasma crea el campo magnético que convierte energía a plasma vía una estructura magnética tipo tazón creada por electricidad de plasma? Alguien está lleno de este desecho. Pero este tazón magnético limita y condensa la energía en materia por medio de temperatura, de caliente a frío, lo cual proviene de... Si quieren, si quieren estar en esta telenovela. Brian mantiene que la fuente de poder real de nuestro Sol es lo que NASA llama la Nébula Rectangular Roja en algún lugar dentro o más allá de las aguas bíblicas de arriba y los antiguos solían verla en el cielo antes del último evento M-Coe que veremos de nuevo después de este que se viene y que es la verdadera fuente del símbolo mazónico de la pirámide y del ojo que todo lo ve al igual que las tres religiones abrahámicas. Seis pirámides conectadas forman el cubo del Islam y judaísmo. Abre el cubo y obtenés la cruz de la cristiandad. Él mantiene que esta estructura piramidal roja es una formación electromagnética que causa que el plasma se ha formado que se mueve alrededor de la pirámide se pone luminosa y se condensa y luego fluye a través de la estructura del campo electromagnético hacia nosotros en forma de vórtice espiral alargado en la nébula y angosto en nuestro domo atraído magnéticamente a nuestro campo electromagnético y domo de hielo. Él sugiere que nuestro domo electromagnético rechaza el calor de las espirales de plasma y así el domo no se derrite. Pero el hielo destilado transparente permite que la luz de la bobina de plasma energizada intensa ingrese y refracte a través del domo a un punto de convergencia entre el domo y la tierra en el cielo como una lupa o un láser fotónico convergente que es donde está el calor real y entonces ese punto de luz concentrado caliente diverge hacia atrás y hacia abajo sobre nosotros a diferencia del láser de la Death Star. El plasma es un fluido de forma espiral y fluye en la forma de una espiral de la regla de la mano derecha de electricidad. Si una corriente está fluyendo de nuestro suelo hacia el cielo el campo eléctrico rota en sentido antihorario de oeste a este pero ya que esta presunta corriente está fluyendo de la nébula rectangular roja hacia nosotros entonces estaría rotando en sentido horario de este a oeste así como lo hace el sol. Su teoría es que ya que estas corrientes de plasma no solamente se mueven en espiral sino que se expanden se contraen y pulsan en intensidad que estas corrientes van en espiral alrededor del domo una vez cada 24 horas y que la óptica reflectada angular hacia el punto focal de luz en nuestro cielo se mueve alrededor en círculo una bola disco tiene una fuente de luz sin movimiento pero la bola se mueve así que si quisieras seguir alguno de los puntos focales de luz reflejados en la pared vas a notar que se mueve en la pared a pesar de que la fuente de luz no se mueve en su modelo la bola disco o domo de hielo no se está moviendo pero más bien la fuente de luz de la corriente de plasma en forma de círculo espiral se está moviendo alrededor de la bola pero en lugar de reflejar en una superficie externa como una pared está refractando hacia un punto focal en el cielo que percibimos como un sol circulando sobre nuestras cabezas desde nuestro punto de visión abajo la noche es solo la ausencia del punto focal de refracción del sol ya que la parte emisora de luz de la espiral de plasma está al otro lado del domo pero entonces que es todo esto y que lo mueve su modelo se basa en el modelo hebreo del antiguo testamento que afirma y Dios dijo que haya un firmamento que separe las aguas para que estas queden separadas y así fue Dios hizo un firmamento que separó las aguas una parte de ellas quedó debajo del firmamento y otra parte quedó arriba el firmamento lo llamó cielo así que el firmamento no es el domo el firmamento es a lo que llamamos el cielo o atmósfera también hizo las estrellas Dios puso las luces en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra con su modelo el sol la luna y las estrellas todos tienen que tener una fuente de luz externa de filamento de plasma que se refracte a través del domo y aguas de arriba desafortunadamente tomaría 6 horas y 50 horas de edición para sentarnos aquí a explicar los campos primer de David Lapointe y todo el modelo de Brian Z-Pinches Sistema de confinamiento VITAS Fuerza de Lorentz Electromagnetismo Compresión del campo magnético Hidrodinámica magnético y así sigue la lista Necesitarás mirar ambas de sus series para entender completamente su modelo y seré el primero en decir que tengo algunos serios problemas con el modelo pero que lo encuentro curioso en su mayoría Les mostraré un video corto de David Lapointe de los experimentos de plasma de campo primer y tratar de resumir lo que afirma Brian qué va a pasar y cuándo Si estás interesado puedes investigar más en ambos temas vos mismo En el campo primer parte 1 la formación de plasma a menudo se mostraba comenzando con arcos largos que gradualmente se transformaban en una formación estable Esta transición de inicio se debió a un cambio en el nivel de vacío solo Una vez que el nivel de vacío se estabiliza en el nivel correcto para la formación de plasma deseada la luz emitida por el plasma brillante puede apagarse y encenderse instantáneamente Por lo tanto la electricidad no es responsable de los campos que forman las formaciones de plasma La polaridad eléctrica determina cómo se ajusta el plasma a los campos pero los campos no están formados en absoluto por la electricidad Una inversión de la corriente eléctrica que hace que el plasma brille también hará que se revele un patrón completamente diferente en la cámara de vacío Pero esto se debe a un solo cambio de polarización en el plasma que revela un aspecto diferente de la misma estructura de campo El cambio de polaridad eléctrica no está causando que los campos cambien solo está cambiando la forma en el que plasma responde a los campos Aquí vemos los efectos instantáneos en esta inversión de polaridad eléctrica A medida que el suministro eléctrico CC se cambie entre estados de polaridad al igual que se activa y desactiva un interruptor de luz Brian mantiene que al igual que un patinador gira más fuerte y más rápido a medida que jalan sus brazos la espiral la espiral de plasma en nuestro circuito está haciendo lo mismo con la oleada final de electricidad antes del cambio de dirección y la inversión de corriente o polaridad eléctrica Estos días se acortarán y el sol desaparecerá cuando el evento de plasma haga que el flujo direccional de corriente eléctrica cambie de dirección durante el cambio sobre la luz que llamamos el sol es reemplazado por el plasma y comienza el nuevo orden mundial el cielo azul se reemplazará por el cielo rojo o el amanecer rojo y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva literalmente todos conocemos la historia de Jesús muriendo en la cruz y resucitando después de tres días y su origen pagano del sol parado y sin viajar más al sur o más abajo en la eclíptica durante tres días en el solsticio del 21 de diciembre hasta que vuelve a salir y se dirige hacia el norte y más arriba en el cielo el día 24 sostiene que cuando el sol continúe viajando hacia el sur el 21 en lugar de detenerse será el momento del evento EMCO del 25 de diciembre al 31 de enero los siete días de creación en Génesis y luego nuestros árboles de navidad y pólvora de año nuevo están ahí para recordarnos de lo que fue y lo que viene de nuevo en nuestros cielos y para celebrar otro año de escape de él pero bueno al menos no tenemos plagas bíblicas de langosta sobre nosotros todavía correcto para la venida del hijo del hombre detente con eso este video es suficientemente depresivo uno será tomado y el otro será basta ya terminamos será como los días de noé por el amor de dios y los días se acortarán de noé Gracias por ver el video